¿Qué tal? Buenas noches. Este es el lote más grande de vacunas que recibe el país desde que iniciaron las importaciones. Al recibir la nueva cantidad de vacunas, Sinovac, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, instó a la población a no bajar la guardia contra la pandemia del COVID-19 y seguir acudiendo a los centros de vacunación. Para poder avanzar lo antes posible. Por eso insisto en que se motive todo aquel que no ha recibido esta primera dosis. Con las vacunas, Sinovac, China se ha convertido en el mayor suplidor desde que el gobierno dominicano recibió el primer lote de 20.000. Le sigue Faisal con más de 430.000 y luego AstraZeneca que supera los 328.000. Es producto directo del acuerdo alcanzado entre el presidente Luis Abinader y el presidente Xi Jinping. Este martes también fue emitido el decreto 398-2021 que ratifica el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la madrugada con 3 horas de libre tránsito en las provincias de mayor contagio. Por eso tenemos que seguir muy conscientes de seguir cuidándonos para no lograr tener otro retroceso de otro pico de contagio. De acuerdo a las autoridades, al ritmo que va el plan de vacunación se estima que para finales del mes de julio o principio de agosto, el país estaría completando la inmunización de rebaño. La vicepresidenta también anunció que en el mes de julio República Dominicana recibirá otros 5 millones de vacunas desde China. Regresamos al estudio. 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 Gracias.